Celebramos hoy la Asunción de María. ¿Qué significa esta fiesta para nosotros los cristianos? Lo vamos a entender desde la experiencia de la Palabra de Dios que hoy nos habla. Y cuando la Iglesia nos propone esta liturgia de la Palabra, nos ayuda, nos quiere ayudar a entender cómo vivir también una experiencia de, voy a decirlo así, asuncionista. Poner la mirada en Dios significa descubrir en qué nosotros tenemos puesto nuestro corazón. En el libro del Apocalipsis, hay varias figuras ahí, recuerden que es una visión, una visión que tiene Juan, el vidente, y dice, dice Juan, que primero ve un monstruo, una bestia, imagínense un monstruo de siete cabezas, con un poco de cuernos, que con su cola barre las estrellas del cielo, y luego aparece una mujer en cinta, y luego le quería devorar a ese niño, y luego fue arrojado al mar. Mucha simbología, mucha visión que hay ahí, y tiene varios significados. Primero, recuerden que el libro del Apocalipsis fue escrito en medio de las persecuciones a los cristianos, y meros cristianos, y están siendo perseguidos por Nerón, por los emperadores romanos, y son, por confesar el nombre de cristianos, son perseguidos y son dados a muerte. Y entonces, esa figura de esa bestia aparece como la realidad del mal en el mundo del cristianismo. Las estrellas en el Apocalipsis, o en la Biblia, significaban siempre una noticia. Recuerden ustedes que los reyes magos ven una estrella, porque descubren que hay una buena noticia. Entonces, las estrellas, en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, son entendidas como mensajeras de una noticia. portadoras de una noticia. ¿Cuál noticia? Para algunos, expertos dicen que esa mujer encinta es la iglesia. Para otros dicen que es la Virgen, María. Y entonces, ambas realidades traen a Jesucristo, y esa es la noticia. Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Y esto nos debe quedar siempre guardado en el corazón. Ante toda realidad opresora, ante toda realidad que oprime al ser humano, que lo lleva a situaciones difíciles, siempre Jesucristo será una buena noticia. Siempre Jesucristo será la realidad concreta de toda esperanza. el cumplimiento de toda esperanza. Por eso, cuando usted se acerca a Jesús, viene a la iglesia, ora, busca a Dios, busca a Jesucristo, en medio de sus situaciones límites, siempre será para usted una buena noticia, un motivo de esperanza. Por eso, toda realidad se transforma con Cristo. Toda realidad queda sumergida en Él y es transformada por ese Dios en el que nosotros creemos. Y eso fue lo que significó para esos cristianos. La iglesia significó siempre una realidad de esperanza para ellos. Por eso, al terminar los últimos capítulos del Apocalipsis, usted descubre cómo empieza la victoria de Dios cuando el ser humano empieza primero a tener esperanza. Porque el libro del Apocalipsis es, el objetivo del Apocalipsis es suscitar esperanza, es decirle al cristiano que decirle al mundo que el mal no tiene poder, que el mal no vence. Aunque tenga fuerza, siempre hay alguien que es más poderoso que el mal. Y entonces, y usted ve toda la experiencia del Apocalipsis y es la victoria de Cristo sobre el mal. Y aunque pareciera que el mal tuviera el poder para acabarnos, cuando el cristiano tiene la mirada puesta en el Señor, cuando usted está refugiada, refugiado en el Señor, usted sale victorioso. Es lo primero. Entonces, cuando tenemos esa experiencia y celebramos la solenidad de la asunción de María, lo primero es conciencia de que si mi vida está puesta en el Señor por el bautismo, somos ciudadanos del cielo. Somos hijos, hijas de Dios y hemos sido para, hemos sido creados para volver a Dios. Para volver. Y estamos en ese permanente retorno a Él. Pero para eso hay que poner la mirada en el Señor. Segundo, segundo aspecto, hoy San Pablo pone dos realidades. La realidad del pecado y la realidad salvadora de Cristo. Si por un hombre vino el pecado, por un hombre entra la muerte, por Cristo entra la resurrección. El problema es que nosotros tenemos que optar por la realidad que eres viviente. ¿Qué realidad quieres tú asumir? ¿Cierto? Y entonces a partir de ahí, a partir de ahí empezamos a vivir una experiencia salvífica y vamos a descubrirlo ¿cómo? Hay dos personajes en el Evangelio de hoy, María e Isabel. Una persona que opta por Jesucristo, una persona que lleva a Cristo en su vida, que es portadora de Jesús, dice que sale al encuentro del ser humano y suceden dos cosas. Una, una es el reconocimiento de la presencia de Dios en la vida de uno. Y apenas, apenas escuchó la voz que exclamó, dijo, bendita tú entre las mujeres porque has creído. Es decir, cuando usted tiene a Dios en su vida se nota. Cuando usted tiene a Dios en su corazón se nota. Una persona que tiene a Cristo en el corazón pues se le nota. Se es evidente. Y no porque ande tatuado aquí Jesucristo del Señor y vive en mi corazón. y no porque tenga cruces en su cuerpo sino porque es una persona que en la palabra dice que mire María y no dice no va diciendo me sucedió esto tuve esta visión un ángel se me apareció me comunicó esto no. Entró a la casa saludó y dice apenas tus palabras llegaron a mis oídos dice la criatura se estremeció y dice ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitar? Y entonces le sale la exclamación dichosa tú que has creído. Es decir se nota la fe ¿en qué? En la palabra en el saludo en una en resumen en tus actos. se nota que la presencia de Cristo está en ti cuando actúas cuando actúas cuando pronuncias una palabra de bendición cuando tienes un compromiso de vida con el hermano y mire es en la relación con el otro es cuando voy descubriendo quién me habita quién me habita segundo segundo aspecto esta experiencia del reconocimiento de Dios en la vida dice se convierte para la persona un motivo un motivo de alegría dice y lo hace con esta palabra dice cuando apenas la criatura dice que llevaba en el vientre se estremeció de alegría ¿qué es la alegría cristiana? la alegría cristiana es la certeza que usted tiene del Dios que le habita de que Dios no la deja sola de que Dios no lo deja solo de que Dios no le abandona y eso es un motivo de alegría lo contrario de la tristeza y que es una persona triste desde el punto de vista cristiano es cuando se siente abandonado por Dios o cuando se siente alejado de Dios es cuando no cuenta con nadie ni tan siquiera con Dios y es una persona que vive para el fracaso es una persona que la esperanza está puesta en el fracaso en el que no sirve para nada en el que él siempre siempre nació para ser fracasado y vive como un derrotado permanente en cambio el que tiene a Dios en su vida tiene alegría y la alegría es la convicción de que no está sola de que no está solo de que Dios está siempre ahí de que Dios nunca lo abandona pase lo que pase en su vida pase lo que pase de que Dios es su fiel compañero de que Dios siempre 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 estará ahí de que él podrá contar con él por eso cuando ustedes ven a los discípulos allá encerrados por miedo a los judíos cuando la cuando la crucifixión y la experiencia resucitadora de Jesús dice que el resucitado se aparece en medio y le dice paz a vosotros y sus corazones se llenaron de alegría dice después es decir se dieron cuenta de que no estaban solos de que él estaba con ellos y esa es la alegría y esa es la certeza no es que usted ahora va a decir ah como Dios está conmigo entonces voy a salir de esta capilla así riendo no esa no es la alegría el payaso se puede reír pero por dentro lleva una tristeza también puede ser no puede ser puede ser que lo que lleva dentro lo exprese también pero hay un dicho que dice que a veces somos como el payaso reímos por fuera pero por dentro hay una procesión de desees pero aquí en el cristiano no es así en el cristiano pues no digo que usted no sonría pero si sonríe verdad es porque usted descubre que ahí está Dios pero la alegría cristiana es esa la convicción el acto de fe que usted hace en descubrir que usted no está sola que usted no está solo que usted puede contar con el Señor y por último y por último el himno de María que es pues precisamente esto descubre la grandeza de Dios en que en que Dios ha puesto en ella su mirada ojo y no y no es porque sea princesa ni porque sea desocupada sino porque es servidora Dios ha mirado a su servidora es decir el que cuando Dios pone la mirada en usted es para servir es para servir a veces nosotros los católicos o los cristianos hacemos esto cuando cuando descubrimos los dones de Dios puede ser dos tentaciones una van a gloriarnos de ella que solo yo puedo ser es que yo solo sé orar y se vuelve el centro y no Jesucristo y desplaza a Cristo la otra tentación es creer que el que hace la obra es el y no el Señor en cambio María descubre que Dios Dios ha puesto la mirada en una servidora en alguien que está dispuesta a servir y por eso se vuelve un motivo de esperanza ¿cómo sirve usted cuando descubre a Dios en su vida? Tercero dice Dios ha hecho proezas conmigo ¿cuáles son las proezas? primera dispersa a los soberbios y levanta al humilde ¿cierto? a los a los hambrientos les da de comer y a los ricos los despiden vacíos es decir es un Dios transformando realidades es un Dios haciendo poderoso al que es débil es un Dios fortaleciendo al que está en la debilidad es un Dios volviéndose compañero de camino de aquel de aquel que está débil y eso es lo que hace el Señor con nosotros por eso una experiencia de asunción primero es abrir el corazón a Jesucristo es poner su esperanza en él desde el apocalipsis segundo una experiencia de asunción desde el punto de vista cristiano es que usted le dé sentido a su vida optando por Jesucristo decía las dos realidades el de la de la muerte que por un hombre entra la muerte Adán y por un hombre entra la vida la resurrección usted quiere vida usted quiere ser un signo de vida opte por Jesucristo y tercero vivir esta experiencia de vida en Jesucristo es alguien que se nota que Cristo está en su vida ¿en qué? en sus palabras en sus actos en sus acciones según segundo aspecto del Evangelio es que este portador de Jesucristo es un motivo de alegría es decir ayuda al otro a descubrir a tener certeza de que Dios no lo abandona y desde esa experiencia de resurrección desde esa experiencia de vida podemos nosotros descubrir que la proeza de Dios la gran victoria del Señor es precisamente saber que Dios cuenta con alguien el servido el servido y que Dios transforma cualquier realidad de vida débil que esté pero sí hay que meterlo hay que encarnarlo mirámosle al Señor hoy que Jesucristo habite en nosotros María es eso María fue fue precisamente la casa de Dios usted quiere ser la casa de Dios usted quiere quiere que su vida sea casa de Dios y quiero invitarles que en esta solemnidad de la asunción de María hoy en este día te puedas hacer una oración breve y te la voy a enseñar le vas a decir Señor yo quiero ser tu casa habita Señor yo quiero ser tu casa habita que seamos nosotros esos pequeños sagrados que seamos nosotros ese lugar donde Dios habita Señor en este día yo quiero ser tu casa habita para qué para que la palabra que pronuncies sea como esa palabra de María que apenas llegue al oído del otro se llene de alegría que apenas llegue al corazón del otro se llene de alegría pidámosle al Señor hoy que en este día nuestra vida sea la casa de Dios donde él habita Amén